21, 12 y 21, 12 y 21, cu 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 cu, 12 y 21, María Fernanda Cornejo que mide 1,90 está aquí con nosotros, Luis Tipán que mide 1,50 está aquí a mi derecha, que mala, yo en medio gracias a Dios, ay señor mis lentes, bueno olvídate mis lentes son de Tipán, bueno María Fernanda que gustazo tenerte acá, ¿estás amartada? ay por favor, bueno me encanta estar aquí con Mariela como siempre tan simpática y tan linda y con Luis Tipán que no lo vi hace tiempo, soy demasiado feliz de estar aquí claro tienes que decir, uy chicos están igualitos, están mejor, están regios, claro, claro, bueno tú estás igualito, de linda, preciosa, divina, maravillosa estoy muy bien, bueno ok, estás mejor entonces, claro, 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 bueno cuéntame cómo está tu vida en el extranjero, cómo va esa vida estoy muy bien, pero te cuento que hace como un mes y medio estoy aquí en mi país, tuve que salir porque estoy tramitando mi visa, con buenas noticias tengo mi nuevo contrato ya aprobado, tres años más te renovaron tres años más, me renovaron tres años más, ah, en elite, en elite, entonces, tres años más, ¿cuánto dinero significa? bueno, la verdad es que me encantaría decírtelo, pero o sea, podías haber preguntado otra cosa, pero fuiste directo a Mariela ella siempre me hace eso bueno, como sabes, esta carrera es corta, entonces para mí estos tres años significan todo en este momento qué lindo o sea, es una oportunidad que, bueno, no todo el mundo tiene, yo ya tengo 26 años mafe, cuéntame cómo te va en el amor me va bien, estoy estable, tengo una relación súper, súper chévere ¿con quién? mi novio, no, no, mi novio no es modelo es gordo, es gordo pasón no, no, pero escríbelo rápido porque si no no importa, eso no es lo importante eso no es importante, no, ok, ok, ok pero, ¿cómo es? bueno, él, este, él es parameño, vive en Miami hace mucho tiempo y tiene una empresa que se dedica a representar a artistas de música electrónica entonces viaja mucho por Latinoamérica ¿y cómo lo conociste? bueno, lo conozco hace mucho tiempo ya hace, 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 más de ocho años por ahí ¿qué fue lo primero que sentiste por él cuando lo conociste en relación a cuando ya lo aceptaste? esa pregunta no, no, a ver, lo conociste hace ocho años lo conociste a pensar cuando lo conociste ¿qué te llamó la atención? ¿qué te llamó la atención? ¿y después ya cuándo? no, en ese momento la verdad que pasó en la atención estábamos, no, estábamos en otra él tenía una novia y yo también yo estaba en otro, en otro patín, ¿me entiendes? o sea, no era nos conocimos y bueno entablamos una amistad y eso fue de ahí él vivía en Miami yo todavía vivía acá y cuando yo me fui a Miami lo frecuenté nos encontrábamos porque Miami en verdad a veces te encuentras no, no, sinceramente lo veía como amigo ya, pero hay momentos en que tú una persona la comienzas a ver con malos ojos no es ser amigas es como, es algo que no se puede explicar, ¿no? de repente se te cambió el chip y ya está y ya está pero ya como veo tú ya no regresas de Ecuador María Fernanda estás tramitando una visa que de repente se puede extender me imagino que es de trabajo sí, es de trabajo la extensión de la que tenías antes es la extensión de la que tenías antes ok, estás con un novio de Panamá estás con tres años en Miami ya no regresas bueno, quién sabe yo lo que quiero hacer bueno, es explotar mi carrera hasta cuando pueda y si tengo oportunidad después de regresar pues bienvenido sea yo siempre estoy feliz de estar aquí en mi país pero si no es así también puedo traer acá a contar mis experiencias a ayudar a chicas por eso estoy haciendo este taller cuéntame el taller que estás haciendo sí, es un Basic Photocose Workshop ¿cómo, cómo? ella me ha preguntado a ella le encanta preguntarme en mi vida personal a ella no le interesa mi trabajo tú no sabías no, si me interesa no, sí, si lo había leído yo le estaba pero primero va la introducción cuéntame este taller bueno, te cuento que este taller es inspirado hecho para chicas que quieran actualizarse en nuevas tendencias en poses bueno, el taller es un Photopost Workshop lo que vamos a hacer básicamente repite, repite, repite Photopost no, usted dice que no más pasa Workshop a ver, repite Tipán repite no, dile, dile I know, por favor Photopost ya está tampoco bueno, ya entonces Maffer bueno, yo preparé este taller en base a una función súper natural y orgánica o sea, lo voy a hacer de acuerdo a lo que yo pienso que las agencias extranjeras buscan por ejemplo maquillajes súper naturales súper brillantes los looks súper bohemios súper, ¿me entiendes? es despeinado, el pelo natural como es, entonces yo preparé pero limpio, ¿no? porque hay ciertas peinadoras que dicen que entre más sucio el pelo se ve mejor, se conserva mejor no, no es que se ve, es que el peinado dura más, es lo que pasa por la consistencia del cabello cuando lo has lavado un día cuando lo peinan, no se cae a mí me piden eso también porque yo tengo el cabello muy finito no te bañes me dicen, no te laves el cabello ese día me dicen, ese día, no te lo puedes lavar solo el cabello, el cuerpo te lo puedes agarrar, te lo puedes lavar baño francés no, baño francés tampoco no un baño normal solamente agárrate el cabello eso es el que le gusta francés, no el baño ¿cuál es el baño francés, Luis? es con trapo, es un trapo una toalla húmeda y te frotas por las partes claro, claro ¿cuáles partes? cargaban mucho y se perfumaban mucho pero no se echaban agua claro, es que no había no había entonces era con trapo y con una toalla tipo toalla y se lo y era lo in y olía ese almíclo de ahí salieron los perfumes claro de ahí salieron los perfumes de esa necesidad de esa necesidad exacto exacto bueno, y entonces, el taller mira, estos son los cinco looks que yo misma voy a hacer yo primero empiezo con una charla después les voy a contar a las chicas mis experiencias va a haber alguien que también hable del mercado nacional una modelo conocida aquí, Evelyn Casuso Evelyn tiene un estilo que es lo que yo buscaba que es muy natural, muy orgánico o sea, ahí, como está entonces, yo hice cinco looks uno se llama Natural Light Close Up Beauty Look Urbano Body Shape y Wet Look vamos a hacer Natural Light se basa en un look natural, muy iluminado Close Up Beauty también es marcando cejas, marcando expresiones marcando solamente piel linda eso es lo que va a ser o sea, bien cerquita a ver si te acuerdas dímelo si no te pongo el papel Body Shape es más como de con bikini o con un body es más de mostrar tu figura eso se trata y Wet Look es un look muy smokey eye con el pelo mojado y realmente lo que yo quiero es darles una orientación a las modelos de aquí para que tengan un book adecuado que pueda salir al exterior que eso es lo importante claro que eso es lo que yo quiero claro porque no puedes ser egoísta con lo que tú has aprendido con tus conocimientos realmente eso es lo que quiero traer es lo que es es la meta de todo esto y que es lo más difícil de estar en una agencia como Elite internacionalmente o sea, que es lo que que es lo que te piden claro que es lo que te piden que es lo que llama la atención en ellos es una competencia tenaz claro no te imaginas lo que es realmente no lo que lo que buscan lo que hacen todos los modelos que veo es que tratan de estar en los estándares de medidas o sea, si quieres competir en ese mercado tienes que realmente estar bien estar 100% bien ¿qué se llama bien? preparada para si viene la oportunidad de tu vida estar lista estar lista no puedes estar con una libre de más o sea, no te puedes pegar el pa y el limón ni un solo domingo porque tú sabes que el otro día te viene esa llamada yo pienso que todo se trata de suma y resta si tú ya conoces tu cuerpo y sabes que que te viene bien si es que te comes esto y después haces ejercicio lo bajas ya yo pienso que cada persona puede saberse tiene que conocerse y saber manejar su cuerpo su cuerpo yo no nunca expongo mi salud siempre como muy sano estoy estoy haciendo dietas pero saludables y nutritivas cosas así entonces lo que hago es en todo caso excederme en ejercicio hago un poco más ejercicio hago cardio una hora más si es que tengo que hacerlo pero yo creo que el modelaje se trata de estar listo Mafer ¿en alguna ocasión subiste de peso? claro que sí por supuesto si tienes ese problema de subir de peso he tenido problemas de que no estoy en la medida a mí no se me nota mucho si tú me ves tal vez por la altura tal vez la contextura no se me nota mucho pero si tú me ves en bikini que es como a veces ellos te piden claro que haces los polaroids que son fotos sin photoshop fotos no retocadas fotos tal cual como tú eres parada para verte sin pose no sin pose polaroids son fotos que a veces los clientes piden para ver realmente como es la chica sin ningún tipo de retoque de foto no te puedo freír y de eso también les voy a hablar a las chicas en el taller o sea de lo que ahora como se critica el photoshop ¿por qué? ¿por qué se lo critica tanto? por eso mismo por lo que se nota porque no todas las marcas no todas las empresas trabajan con ese con photoshop quieren una modelo que pueda proyectar tal cual lo que es que no tengan que retocarla que no tengan que ¿me entiendes? sacarles disimularles disimularles cortarles ¿me entiendes? entonces como en verdad me parece justo porque hay mucha demanda hay muchas chicas que se mueren por ser modelos y realmente las que queremos estar en ese tenemos que dar el 100% ¿qué pasa si una modelo se presenta y tiene muchos tatuajes? qué buena pregunta por lo general ¿las cubren? los cubren tengo entendido que los cubren sé que las modelos no tienen el cuerpo todo tatuado siempre tienen uno o dos tatuajes pequeños pero sé que los cubren obviamente los sacan que en alguna ocasión cometieron el error y no se midieron pero me ha pasado que yo trabajando estando con chicas que tienen tatuajes los clientes se quejan y dicen dicen como que no sabíamos que tenías un tatuaje acá ahora o sea no no lo avisaron y deben avisarlo por ejemplo las agencias deben decir bueno esta chica tiene el cabello corto por eso es que te piden tanta actualización de fotos claro porque de repente un día tenías el cabello largo ya te lo cortaste y un cliente quería a alguien con una melena así como la tuya y resulta que ya lo tienes por acá entonces si es una publicidad de cabello te lo cortaron exactamente exactamente o sea que para el modelaje si no tienes tatuaje es mejor para resumirlo te favorece te favorece no creo que o sea no siempre te perjudica depende también del tipo de tatuaje que tengas si tienes un dragón gigante en la espalda o sea ahí sí qué tatuaje tienes imagínate bueno me encanta que mantengas tu sencillez María Fernanda porque eres una mujer yo bueno ahorita la más internacional ahí tienes Snapchat ya te voy a agregar claro tú también tienes Snapchat quiero ver a tu novio mi novio está en Instagram ya te lo voy a enseñar ah ya ahora me lo enseña ya ok gracias a ti del novio entra la pregunta y despedida también 1 y 3 gracias María Fernanda gracias gracias y nos oímos el día de mañana si Dios lo permite oye qué te pareció la portada de la revista Mariela que salió linda linda súper enérgica tal cual es Mariela sí verdad está linda preciosa cero photoshop cero a ver a ver